cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento muy pero muy especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá escuche al cliente hable el 20 por ciento y escuche el 80 por ciento sólo hay comunicación efectiva cuando hay comunicación afectiva reciba del cliente ideas sugerencias y reclamos y actúe dice un experto mundial de servicio al cliente que se llama por tim que sólo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales si su empresa cualquiera que sea no mantiene no mantiene clientes habituales va a desaparecer así es de que cuide a sus clientes porque adicionalmente puede costar 5 10 15 y 20 veces más conseguirán cliente nuevo que mantener un cliente habitual mi amigo el cliente al cliente hay que tratarlo como si fuera nuestro gran amigo y realmente lo es un cliente nuestro amigo comercial trate a sus clientes como a sus más queridos invitados siempre buscando artículos para compartir con nuestros oyentes y hay un informe de esa gran revista que es dinero que me parece interesante que lo leí y cada vez que me encuentro algo bueno digo hay que bueno compartirlo con los oyentes para agregarles valor para dejarles enseñanza para que este programa los acompañe los distraiga pero les deje enseñanza que son las misiones de la radio para mí la radio tiene que dejar enseñanza no solamente compañía no solamente información tiene que dejar enseñanza entonces cómo ser exitoso levantar a las 5 de la mañana según este libro así se llama el libro la clave para lograr las metas diarias está en la hora a la que suena el despertador las 5 en punto cómo ser exitoso levantándose a las 5 de la mañana richard branson michelle obama y tim cook son miembros honorarios de un club en el que sus integrantes viven convencidos de una cosa que levantarse muy temprano es la clave del éxito ahora robin sharma autor del best seller el monje que vendió su ferrari le dio un nombre y lo llama el club de las 5 de la mañana con ese título sharma experto en liderazgo ofrece una serie de pasos de empresarios y emprendedores famosos que practican este hábito plantea que al tomar el control de las mañanas el individuo logra darle un empuje a su vida para muchos 5 de la mañana suena muy temprano pero según el autor quienes quieran participar en este club deben disponerse a sobrellevar la incomodidad que implica crear nuevos hábitos para toda la vida además dice sharma luego de 66 días de despertarse sin falta y puntualmente a las 5 de la mañana el hábito se instalará en su adn el resto es más sencillo sharma recomienda simplemente aplicar a esa hora la ley 20 20 20 20 que consiste en dividir los 60 minutos en tres fracciones iguales la primera para hacer alguna actividad física no importa cuál siempre que implique mover el cuerpo según sharma el ejercicio libera dopamina en el organismo endorfinas lo que hace que la persona se sienta más fuerte y energizada la segunda para mirar la agenda o sea la segunda parte los segundos 20 minutos para mirar la agenda y planear el día así como revisar las metas trimestrales eso lo enfocará en los proyectos y lo motivará para esas actividades en la tercera fracción de las 5 y 40 a las 6 de la mañana sharma señala que llega la hora mágica destinada a mirar leer y estudiar sobre algún tema que ayude al crecimiento personal puede ser un vídeo un libro visitar sitios web se trata de asimilar información nueva sobre un tema en esos 20 minutos según el experto los primeros 60 minutos del día determinan el resto del día y hay que usarlos para potenciar el interior sin embargo agrega la gente hoy le dedica las mejores horas al celular cuando debería utilizarlas en conectarse consigo mismos para lograr esto hay que dejar a un lado la distracción digital entre los muchos resultados positivos del hábito de madrugar está una mejora del sueño más logros en las tareas diarias ser más productivo más enfocado y tener mayor creatividad y energía para ser mejores y ayudar a los demás pero los más importantes según sharma son estos tres energía el entrenamiento físico intenso en la primera hora del día empuja al individuo a trabajar más horas e incluso lo energiza para todo el día felicidad hacer las cosas a tiempo no procrastinar y controlar la agenda diaria genera satisfacción personal especialmente porque la gente siente que progresa día a día en sus proyectos orgullo sharma señala que el solo hecho de estar despierto mientras los demás duermen genera una sensación de empoderamiento según él reconforta saber que para el momento en que ellos despierten ya los miembros de este club han trabajado por lo menos dos o tres horas eso repetido todos los días genera un círculo virtuoso que lo lleva a sentirse bien consigo mismo la fórmula 20 20 20 es compleja pero según el autor con solo hacer esas tres cosas en las primeras horas o en la primera hora el individuo habrá logrado 95% más que las demás personas que también se levantan temprano sin saber qué les espera el resto del día bueno una lección como para planificar como yo siempre digo las personas o algunas personas dicen hay germán día sosa hace todo lo que él lee y todo lo que comparte eso es completamente falso yo por ejemplo eso no lo hago todo esto que acabo de enseñar yo no lo hago ahora porque lo enseño pues porque otra persona puede servirle pero por supuesto que lo hago para eso porque decir que uno hace cosas cuando no las hace eso se llama una farsa eso se llama ser un farsante yo no soy un farsante entonces yo prefiero no decir que yo hago eso porque porque yo soy una persona que produce más por las noches que por las madrugadas es decir yo soy una persona que muchas veces me despierto a las 8 de la mañana o a las 9 y puedo trabajar hasta las 11 de la noche de ese mismo día es más a veces yo me despierto a las 4 de la mañana trabajo dos horas y después descanso otro ratico cada quien tiene su ritmo hay gente que trabaja muy bien de noche hay gente que trabaja muy bien madrugando hay gente a la que le gusta madrugar y otra la que no que le vamos a hacer bueno eso era todo lo que teníamos para compartir en esta columna maestro ley martín mi whatsapp 322 218 7567 a quien le desee un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo un resumen me escribe conferencista germán díaz arroba hotmail punto com conferencista germán díaz arroba hotmail punto com agradecimiento especial a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa a 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